El padre de las gemelas, policía retirado, se abrazó a la fe para superar la pérdida de su hija, a la que recuerda como a un ángel. Y la decisión de Edith de elegir como pareja a Singolani, para él, es como haber perdido a su otra hija. No, yo la perdono, está perdonada, pero no... Es algo que no lo puedo explicar cómo me siento, pero no, no, yo no quiero hablar con ella. Está perdonada bajo el nombre de nuestro señor escrito, está perdonada, ella lo asesina y... pero no. Uno de los argumentos expuestos por la familia para oponerse al matrimonio, es que Edith se encuentra privada de su razón y que no puede hacer uso de sus facultades mentales. La justicia de Pico Truncado decidirá si ordena practicarle pericias psicológicas para tomar una decisión. De acá la preocupación de la familia, especialmente la persona de la señora madre, de Edith, se solicitó que hagamos ese pedido formal, ¿no? De a todo evento que se solicite una pericial en cuanto al perfil psicológico y o psiquiátrico de su hija Edith, digamos, porque ellos consideran que no está en pleno uso de su razón.